Somos tu pueblo Y hoy venimos humillados entre ti Somos tu pueblo Necesitados de ti Hemos pecado Hemos dejado tu camino, tu verdad Nos humillamos Nuestra tierra sana hoy Sánanos, sánanos Es el clamor de este pueblo Humillado ante ti Sálvanos, sálvanos Es la oración de tus hijos Postrados ante ti Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Somos tus hijos Confiéseselo a él Reconocemos Nuestro orgullo, nuestro error Somos tus hijos Te pedimos hoy perdón Te pedimos hoy perdón Levante sus manos Levante sus manos al cielo Y diga conmigo Sánanos, sánanos Es el clamor de este pueblo Humillado, humillado Humillado ante ti Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Es la oración de tus hijos Díselo de nuevo, sánanos Sánanos, sánanos Todo el mundo Todo el mundo levanta sus manos Y haga un clamor al cielo Y dile, Señor, perdona Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos Es el clamor de este pueblo Humillado ante ti Sánanos, sánanos Sánanos Es la oración de tus hijos Díselo de nuevo, sánanos Es el clamor de este pueblo Es el clamor de este pueblo Humillado ante ti Sánanos Sánanos, sánanos Es la oración de tus hijos Díselo de nuevo, sánanos Es el clamor de este pueblo Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos Sánanos, sánanos Levanta sus manos una vez más Sánanos, Señor, con tu poder y tu amor Sánanos, sánanos Sálvanos, sálvanos, sálvanos. Dice una vez más. Sálvanos, sálvanos, sálvanos. Sálvanos.